En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pueden sentarse a los hermanos. Jesús dijo, Yo soy el pan que da vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre y el que cree en mí nunca tendrá seta. Por otro lado, en el libro del Éxodo, capítulo 16, versículo 15, está la pregunta de los israelitas, ¿qué es esto? Ante la respuesta de Dios, cuando ellos piden pan y Dios les da el maná. Es un episodio que se narra de cuando la gente se queja en el desierto por hambre y Dios le dice a Moisés, les voy a enviar pan del cielo. Interesante pregunta. Los israelitas se habían quejado porque deseaban pan. Dios les prometió darles su porción de pan. Entonces, ¿por qué estaban confundidos por lo que vieron aquella mañana en el desierto? Porque lo que Dios les había dado no se parecía en nada al pan que ellos conocían. Es más, el nombre de esta sustancia mística, maná, hace una referencia ingeniosa a la frase hebrea manjú, que significa, ¿qué es esto? La gente en el evangelio de hoy tuvo una respuesta muy similar. Querían que Jesús los alimentara nuevamente. Acuérdense que el domingo pasado, leímos el relato en Juan 6, capítulo 6, de la multiplicación de los panes, cuando Jesús alimentó a 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. Querían que el delito. La gente en el evangelio de hoy tuvo una respuesta similar. Querían que Jesús los alimentara nuevamente. Como había hecho milagrosamente el día anterior, en Juan 6, del 10 al 13. pero en vez de alimentos Él les ofreció el pan de vida es decir, su propio cuerpo y su propia sangre Jesús les ofreció un alimento muy distinto al que ellos esperaban y esto no tenía sentido pues imaginémoslos preguntando ¿qué es esto? puede ser difícil reconocer cómo Dios provee para nosotros especialmente si nuestras oraciones no reciben una respuesta deseada o cuando nuestro corazón está puesto en una cosa pero Dios nos concede algo distinto a lo que pedimos y cuando Dios provee para nosotros de forma inesperada podríamos preguntarnos ¿qué es esto? yo no he pedido esto puede ser que hayas pedido algo que no necesitas y Dios te ha concedido algo que sí tú necesitas de ninguna otra manera esto es más evidente que cuando recibimos la eucaristía en la misa lo que puede parecer simplemente pan y vino es en realidad es en realidad Jesús mismo que sana nuestras dolencias que perdona y que trae vida esperanza y amor podríamos llegar a misa buscando una sola cosa para descubrir para descubrir que Jesús nos ofrece algo más profundo nos ofrece su vida descubrimos que Él es el camino la verdad y la vida Él es el pan que da vida y que quita el hambre para siempre y si creemos en Él nunca más tendremos sed queremos respuestas pero Él nos entrega su propio ser queremos la solución a un problema pero Él nos concede su gracia para nosotros poder resolver ese problema en esta improbable forma de pan y vino encontramos al único que es la respuesta a todas nuestras necesidades Jesús de Nazaret así que queridos hermanos confiemos en que Dios concede todo el sustento que necesitamos el Señor escucha el clamor de nuestro corazón y provee para nosotros de formas que nunca nosotros podríamos imaginar abramos nuestro corazón para recibir el pan de vida que Él nos da hoy Jesús dijo no trabajen por la comida que se acaba sino por la comida que permanece y que les da vida eterna esta es la comida que les da el Hijo del Hombre porque Dios su Padre ha puesto su sello en Él yo soy el pan que da vida el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que viene a mí nunca tendrá sed Señor te ruego que me ayudes a recibir lo que provees para mí Amén en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Amén